Están llegando las ganancias de Nomura, pero también se están desarrollando varios acontecimientos. Es un gran golpe para su reputación. Así es, Sherry, el momento no podría ser peor. Esto salió a la luz justo cuando Nomura intentaba poner fin al escándalo de manipulación de mercado, logrando que los altos ejecutivos aceptaran recortes salariales. Pero una hora después de ese anuncio, los medios locales informaron que un ex empleado, quien en realidad estaba trabajando en Nomura en ese momento, entró en la casa en Hiroshima de una pareja de ancianos que eran clientes de la firma, los drogó y les robó su dinero. Según los reportes, les robó cerca de 171 mil dólares y luego prendió fuego a la casa. Estas revelaciones son extremadamente inquietantes y no podrían surgir en peor momento, justo cuando Nomura intentaba superar el escándalo, reportar ganancias y avanzar. Y en realidad están tratando de cambiar la idea de que suelen ser propensos a cometer errores y a involucrarse en escándalos. Así es, y también hay que tener en cuenta que esto ocurrió, según el informe, mientras la persona trabajaba en Nomura y estaba en contacto directo con los clientes de la firma, por lo que podría representar una violación grave de la confianza. En Japón, una gran parte de la actividad de los brókeres suele consistir en interactuar de manera directa con los clientes minoristas, obtienen mucho dinero con eso. Y este es un momento en que los inversores japoneses y la gente en general buscan oportunidades para invertir más de sus ahorros. Así que estas revelaciones no podrían haber surgido en un peor momento para Nomura. Bueno, ¿pasamos a ganancias? Me parece bien. Si dejamos esto de lado, en realidad es probable que Nomura reporte ganancias sólidas este trimestre. Los analistas anticipan un crecimiento del 79% con respecto al año pasado, lo que marcaría el tercer trimestre consecutivo de crecimiento. Sin embargo, estos resultados están siendo opacados por los eventos recientes, y es probable que el director financiero enfrente preguntas sobre esto en la conferencia de esta tarde. La gran pregunta para los inversionistas será qué sucederá con Nomura. El banco ya ha perdido negocios importantes, tanto de inversores como de emisores de bonos, debido al escándalo de manipulación de mercado. Y ahora estas nuevas revelaciones están sumando aún más desafíos a su situación, así que tendremos que esperar y ver qué le depara el futuro a Nomura.